Este equipo de reparadores acomete tareas de limpieza de maleza para liberar los cables telefónicos atrapados que ponen en riesgo la red y peligro para los transeúntes. En diferentes accesos al reparto en manos cruz de la capital pinareña y en los municipios, las brigadas efectúan el levantamiento de los daños ocasionados a la planta exterior. En estos momentos estamos trabajando en los lugares donde hay mayor afectación, sobre todo que obstaculiza el tráfico y que tenemos cables nuestros donde están los postes encima de los cables y los estamos eliminando. En estos momentos estamos en un lugar donde se está estableciendo uno de los daños, acá en el reparto en manos cruz. Para la recuperación de los cuantiosos daños que dejó el meteoro en la telefonía, ya está en el territorio la ayuda de otras provincias. Las brigadas que se mueven desde La Habana, Villa Clara, Cienfuegos, están en estos momentos llegando acá al territorio de Pinar. Ya estas que están acá operando son brigadas de La Habana y van a estar concentradas acá primeramente en la ciudad de Pinar de Río y reparto en manos cruz. Y posteriormente las vamos a ir moviendo hacia Consolación, Los Palacios, Viñales, Minas, San Juan y San Luis que han sido los territorios más afectados. Los mayores daños a la infraestructura de telecomunicaciones se concentran en postes partidos, inclinados y árboles que cortaron las líneas. Tenemos una gran cantidad de bajantes partidos que también lo estamos levantando para tratar de operar con nuestros reparadores y con la brigada de corte y bajante. No obstante también decir que las afectaciones por falta del sistema electroenergético nacional en toda la red móvil nuestra ha sido grande. Como resultado de ello estamos en estos momentos instalando grupos de electrógenos en cada una de las radiobases concentradas acá en el municipio de Pinar. Y consideramos que en horas de la tarde ya esté restablecido el sistema de la telefonía móvil. O sea que las comunicaciones móviles deben mejorar considerablemente en el día de hoy. En todo el territorio Vuelta a Bajero se cuantifican las afectaciones provocadas al servicio telefónico. En este minuto ya están en el terreno brigadas locales y de otras provincias para recuperar en el tiempo más breve los daños que dejó el huracán Ian. Desde Pinar del Río, Alain Alonso Graverán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.